Hola Carlos ¿Nos conocemos? No Carlos, encima de ti hay un macuto con una bomba conectada, un teléfono, tres tonos y el móvil la activa Tú no sabes con quién estás hablando, hijo de puta Hace mucho que vivíos por aquí ¿Perdón? Me llaman para una urgencia en una oficina del décimo y no hay nada Veréis, trabajo en una empresa farmacéutica Los últimos años hemos parado la producción de varios fármacos ¿Por qué? ¿Por qué qué? El mundo no os pertenece ¿Crees que es casualidad que estén ahí contigo? A mí me lo habéis arrebatado todo ¿Estás seguro que quieres hacerlo, Carlos?